Fue así como este día autoridades municipales de Tecama Chalco encabezadas por el Edil Ignacio Mier Bañuelos acompañado de regidores realizaron la entrega de ocho patrullas que estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Atención Ciudadana luego de la bendición de las unidades a cargo del presbiterio Andrés Juan Hernández el alcalde anunció que municipios como Toxtepec y Xochitlán Todos Santos también recibirán este beneficio de las patrullas Les anuncio, el municipio de Toxtepec también va a verse beneficiado en próximos días con estas gestiones en favor de nuestra región y lo mismo el municipio de Xochitlán porque también allá estamos por iniciar la obra de la unidad de vigilancia intermunicipal Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecama Chalco de este jueves 17 de marzo del 2022 y vámonos directamente hasta el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez ya que durante la tarde de este jueves cuerpos de emergencia acudieron a la altura del acceso principal a este municipio del lado de Tecalcingo sobre la carretera federal Puebla Tehuacán debido que se incendió una camioneta el hecho generó que los automovilistas fueran desviados por caminos de terracería el incendio no dejó personas lesionadas sin embargo sí la movilización de elementos de seguridad pública municipal y se cumplieron más de siete meses desde que quedaron construidos las dos sucursales primero la sucursal ubicada en la zona de Jonetlán y recientemente la construida a un costado de la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de la junta auxiliar de Santiago Alceseca del Banco Bienestar sin embargo siguen sin funcionar y esto ha generado que los beneficiarios de los diferentes programas sociales tengan que acudir a otros municipios como es el caso de Quecholac y Toxtepec para poder cobrar los apoyos económicos que están recibiendo esta situación genera que además del traslado y la pérdida de tiempo generen gastos extras por lo que piden a las autoridades del gobierno federal agilicen el inicio de operaciones de estos dos inmuebles ya que desafortunadamente continúan sin mobiliario y no hay fecha para el inicio de operaciones a principios de año la delegada de bienestar en Puebla señaló que se estarían poniendo en funcionamiento 44 de ellos en los primeros meses del año pero ya estamos en marzo y no vemos para cuando inician operaciones los dos ubicados en el municipio de Tecama Chalco y como ustedes pueden ver en el vídeo que les estoy presentando en este momento fue frustrado el robo a una joyería a decir de la víctima el pasado sábado 12 de marzo entre la una y la dos de la tarde un sujeto acompañado de otros que viajaban a bordo de un vehículo color blanco ingresó al establecimiento ubicado sobre la avenida Juárez cerca de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla para primero actuar como cliente sin embargo luego de unos minutos regresó nuevamente al comercio pidiendo a la empleada que se encontraba en este lugar que en una bolsa de plástico le pusiera todos los exhibidores de cadenas de oro y en caso de negarse aseguró tener lista una arma de fuego para ser accionada ante esta situación la empleada se percató del hecho desde la primera ocasión que ingresó y activó de inmediato la alarma ocasionando que este presunto delincuente huyera de este lugar ustedes están viendo las imágenes que les estoy presentando en este momento y el llamado es para todos los comerciantes tengan precaución ante este tipo de situaciones y a través de un reportaje publicado en medios estatales el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia Manuel Villarruel Vázquez dio a conocer que antes del 2023 deberá estar rehabilitado el ex convento franciscano de Tecamachalco esto luego de que el pasado 19 de septiembre del 2017 fueron uno de los inmuebles afectados por el sismo que se registró en la entidad poblana a decir del funcionario federal justificó los casi 5 años que han pasado sin recibir atención este inmueble señalando que se han estado realizando diferentes estudios y que todavía seguirán evaluando las condiciones del mismo durante este año además agregó que se encuentra entre los 200 inmuebles que no han recibido atención desde que precisamente se registró este siniestro y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al coronavirus ustedes están viendo en este momento en la pantalla cuántas pruebas ha realizado el sector salud a la fecha más de 247 mil también pueden observar los casos positivos acumulados 155 mil en las últimas 24 horas se registraron 73 nuevos contagios hay 381 casos activos distribuidos en 29 municipios poblanos 187 hospitalizados 16 intubados desafortunadamente en las últimas horas 4 personas perdieron la vida que se suman a las 17 mil 65 víctimas desde el inicio de la pandemia este día se le preguntó al gobernador si también se estará implementando en el estado de Puebla lo que ya se viene generando en otras entidades federativas como es el que ya no sea obligatorio el uso del cubrebocas sin embargo el propio gobernador desde la rueda de prensa del día de ayer enfatizó que en Puebla se continuarán con las medidas higiénicas contra el COVID-19 y resaltó algo que es muy importante porque él señaló que ya finalizamos esta cuarta oleada pero no hemos vencido a la COVID-19 y en esto coincidió con el propio secretario de salud quien retomó casos que se viven en otros países donde están incrementándose los contagios y es que es importante señalar que aunque ustedes han visto las cifras donde se nota la disminución exponencial en cuanto a los contagios en cuanto a las muertes en cuanto a los hospitalizados aún continuamos viviendo esta contingencia sanitaria y que desafortunadamente puede continuar ante la aparición de diferentes cepas muchas de ellas que podrían ser más mortales o simplemente más contagiosas por lo que es importante seguir utilizando el cubrebocas es más fácil tolerarlo por algunas horas que estar intubado y en un hospital luchando contra el SARS-CoV-2 es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados ustedes ya saben nuestra página de internet y nuestras redes sociales que tengan un excelente viernes y nos vemos muy pronto hasta luego y de último minuto tenemos un accidente automovilístico que se registró y que está ocasionando el cierre parcial a la circulación del kilómetro 22 más 700 de la autopista Amozoc-Perote en el libramiento Perote de este mismo tramo con sentido a Veracruz ustedes están viendo en este momento en la pantalla en qué condiciones quedaron los vehículos involucrados estaremos ampliando la información a través de nuestra página de internet y también en nuestras redes sociales hasta pronto